¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia. Estilócrata. Seguramente conoces a Christian Bale, un actor inglés más conocido en su papel como Batman en la trilogía de Christopher Nolan, o como Dickie Eklonf en la película biográfica El Peleador. Un actor que ha sorprendido a muchos por su actuación impecable y sus métodos que lo han llevado a ser uno de los mejores actores contemporáneos en el cine actual. Un hombre que tiene mucho que decirnos sobre su personalidad que lo ha puesto en la cima del mundo del espectáculo. Analítico. Christian Bale tiene un sentido convincente de sí mismo como un ser pensador que es el buscador de su verdad. Monumental como es, Bale está bien equipado para manejar su misión en la profesión. Goza de una mente excelente y es un pensador analítico, capaz de una gran concentración y visión teórica. Disfruta de la investigación y de armar las piezas de un rompecabezas intelectual. Y una vez que tiene suficientes piezas en su lugar, Christian es capaz de obtener una visión altamente creativa y soluciones prácticas a los problemas. Solitario. Christian Bale disfruta de su soledad y prefiere trabajar solo. Necesita tiempo para contemplar sus ideas sin la intrusión de los pensamientos de otras personas. Es un lobo solitario y una persona que vive según sus propias ideas y métodos. Como resultado, las asociaciones cercanas son difíciles de formar y mantener, especialmente el matrimonio. Bale necesita su espacio y privacidad, lo que cuando se viola, puede causarle gran frustración e irritación. Encantador. Bale es encantador y seguro de sí mismo. Puede ser la vida de una fiesta y disfrutar de actuar ante una audiencia. A Christian le encanta mostrar su ingenio y conocimiento, lo que lo hace atractivo para los demás, especialmente para el sexo opuesto. Con sus habilidades para aprender, analizar y buscar respuestas a las preguntas que se hace a sí mismo y con quienes trabaja, Christian Bale tiene un enorme crecimiento y éxito en la vida imparable. Siempre se exige más. Siempre en un constante aprendizaje. Es alguien que detesta el conformismo y la mediocridad. Va más allá. Realista. Christian Bale es una persona práctica y realista, que puede pensar en cualquier situación o problema. Su buena salud y resistencia física le permiten trabajar mucho y duro por cualquier cosa en la que cree. Por ello, se fija ideas realistas con soluciones prácticas. Christian utiliza sus habilidades prácticas, su gran destreza física, fuerza y buena salud para trabajar con sus manos de manera práctica o artística. Posee talentos físicos y mentales y se esfuerza por obtener resultados finales de alta calidad. Estos son los rasgos de personalidad que han hecho que Christian Bale sea una figura distintiva en el mundo de la actuación y que sin duda lo han puesto en la cima de su carrera. ¿Crees que estas características son la razón del porqué de su fama? Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!